hola a todos cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal yo soy maricienta y hoy os dejo con un vídeo de mis favoritos de mercadona para el año 2020 son algunos de mis favoritos no todos porque si no no acabaríamos nunca y os voy a enseñar un poquito tanto de limpieza y cosmética como de alimentación así que si no te quieres perder nada quédate aquí conmigo el primero de los productos que os voy a enseñar son estas ampollas de ácido hialurónico de deli plus entran como estáis viendo aquí siete unidades se supone que es un tratamiento para una semana yo aquí tengo una empezada yo creo que prácticamente utilizo una para toda la semana porque podéis abrirla y después os trae como unos tapones que son para que no se nos caiga el producto y podamos aprovecharlo porque con de muchísimo la ampolla viene súper súper llena con una gotita que os pongáis hace mucha espuma y me ha sorprendido muy gratamente para lo baratas que son si no recuerdo mal creo que 3 euros 50 con mucho es que no llega a los 5 euros y vale muchísimo la pena no te deja nada de sensación grasienta y ya os digo que es uno de los productos que he descubierto en este 2020 que os recomiendo totalmente otro producto que no podía dejar de enseñaros es este queso curado viejo tostado tiene como un aroma así un poquito ahumado es curado pero no es excesivamente fuerte como si fuera un queso de cabra de estos así súper súper viejos para cortar también se corta súper bien no se rompe en exceso y el sabor que te deja es que es es suave a la vez que un poquito fuerte sea no sé a mí me ha encantado es un total descubrimiento desde que lo compré no me puede faltar ronda los 4 euros como estáis viendo aquí en pantalla y ya os digo que si os gusta el queso tenéis que probar este porque está buenísimo otra cosita que os recomiendo muchísimo es esta bruma facial de dermic también es de bosque verde o de deli plus mejor dicho porque es un producto de belleza me encanta es una bruma de avena pone que calma y tonifica pero es que solamente el olor ya me tiene enamorada ojalá hicieran un ambientador con este aroma porque es que me encanta huele súper suave muy relajante este olor y en verano es una auténtica pasada y ahora en invierno no lo utilizo porque me gusta más utilizar otro tipo de productos además que como que no nos apetece que nos refresquen no en esta época del año pero para el verano a mí me encanta incluso para llevar en el bolsillo además que entra muchísima cantidad 300 mililitros y creo que es una auténtica maravilla os lo recomiendo muchísimo otra cosita que tengo por aquí para enseñaros es el guacamole de mercadona realmente no es que haya sido un descubrimiento de este año 2020 pero es que es mi favorito de los favoritos y mira que he probado marcas y de varios supermercados pero este es el que más me ha gustado su sabor es súper suave súper natural otros saben como demasiado a verduras o a pero no a verduras ricas sino como demasiado empalagoso y este está buenísimo tienen el formato grande o este pequeñito que os recomiendo muchísimo porque es súper barato así que otra cosa que tampoco podéis dejar escapar otra cosa que os quiero enseñar es la harina integral de trigo que venden en mercadona como veis está la tengo en uso porque la utiliza mi marido para hacer los panes que hacemos en casa que nosotros hacemos mucho pan en casa y nos encanta es totalmente integral como dicen porque hay otras marcas que te dice que es integral pero luego es harina con salvado ahí triturado así que otra cosa que os recomiendo porque sale muy muy buena y para los panes fenomenal este corrector de ojeras también lo he descubierto este año porque yo antes utilizaba otros incluso me ponía una base de maquillaje como corrector de ojeras porque yo no suelo utilizar base de maquillaje y este de mercadona me encanta es el tono más clarito que tienen es el tono 04 beige natural y me encanta me encanta el efecto que deja a mí por lo menos no me lo deja cuarteado yo lo recomiendo también muchísimo porque vale 4 euros 50 y cuando se me termine volveré a comprar otro porque me ha encantado también como descubrimiento de este año os tengo que enseñar los polvorones de mercadona porque a ver no es que sean un súper descubrimiento pero es que este año habíamos probado otros polvorones de otros supermercados y nos quedamos totalmente con estos son mucho más gorditos llevan mucha más almendra dentro un montón de trocitos grandes de almendra y el sabor es que no tienen nada que ver con los de otras marcas así que también es otra cosa que hemos descubierto y que nos encanta y seguiremos repitiendo para las próximas navidades estos picos camperos también os los recomiendo muchísimo porque nos han encantado mucho más que los picos normales de toda la vida son como más artesanales si os dais cuenta parece que los hayan hecho así con la manita haciendo un churrito y es que quedan como muchísimo más crujientes para cualquier acompañamiento de embutidos de queso de paté para cualquier uso nos han encantado vienen en una bolsita así doble que no se puede dividir pero que están buenísimos otra cosa que también os recomiendo totalmente como no no podían faltar por aquí las velas chai un auténtico descubrimiento yo mira que hacía años que las veía en el supermercado pero nunca me había animado a comprarlas y ha sido desde este año que de ver las recomendadas a varias youtubers en sus compras me animé a comprarlas y bueno qué decir ya las tengo empezadas porque sabéis que en invierno me encanta tener velas encendidas ya que está todo cerrado huele como muchísimo más y es que éstas te aromatizan incluso sin estar encendidas las podéis meter dentro de los cajones de la ropa y os va a oler la habitación y los cajones y la propia ropa vamos buenísimo me encanta es un olor que no tampoco te cansa aunque es un olor un poquito dulzón no te cansa pero nos encantan totalmente y siempre que voy a mercadona también las compro otra cosita que quería enseñaros de mercadona son los sobaos tengo que decir que incluso habiendo probado de marca no marca blanca sino de marcas conocidas no nos han gustado tanto como estos de mercadona son buenísimos a mi hijo no le des otros porque no le gustan y mira que os digo que hemos probado de otras marcas pero ninguno nos gusta tanto como éste quedan siempre blanditos no vienen muy tostados como podéis estar viendo porque hay otros que vienen súper tostados ya antes de abrirlo ya están secos así que cuando pasan dos o tres días están que ni mojándolos en leche te los puedes comer así que es otra cosa que también nos ha encantado no es que lo hayamos descubierto en este año 2020 pero como es una cosa que siempre solemos comprar pues también quería enseñaros esta fragancia que es súper baratita creo que vale 3 euros 90 si no recuerdo mal no me puede faltar este envase lleva un dosificador de spray huele genial yo es la colonia o el agua de colonia que utilizo para diario entre semana a no ser que tenga que como que vestirme más o prepararme más para ir a alguna cosa que ya me pongo otras que tengo pero está para diario me encanta a mí me dura muchísimo en la piel y todo el mundo me pregunta que qué colonias llevo porque les encantan así que es una cosa que os recomiendo por lo baratita que es el aroma tan suave que tiene que no es nada cargante pero sí que es un poquito fresca y también súper buena vamos que no que no dejaría de comprarla por aquí os enseño también un paquetito de harina integral de centeno que ésta también ha sido descubrimiento de este año junto con la integral normal porque antes teníamos que comprarlas en otra parte y a otros distribuidores es que ni incluso ni en supermercados pero me encanta que mercadona cada vez está incorporando más productos integrales más productos sin azúcar y toda esta clase o gama de artículos que en otros sitios no tienen tanta variedad y allí sí y esta es una de las harinas que más nos gusta ya digo que mi marido la consume muchísimo para sus panes y las masas madre así que es otra cosa que también os recomiendo porque es buenísima como ya sabéis y os enseño en muchas de mis compras el percarborato blanqueante es que no me puede faltar esto no es que sea un descubrimiento de este año porque ya hace un par de años que lo utilizo pero es que me que te encanta no lo puedo dejar de comprar porque para la ropa va estupendamente y ya sabéis que tengo varios vídeos explicando cómo lo utilizo porque es vamos es un producto súper baratito y fenomenal lo recomiendo también muchísimo esto sí que ha sido un descubrimiento de este año porque la han sacado o por lo menos yo la he descubierto este año no sé si es que la han sacado nueva este año pero me encanta esta leche de arroz y coco sobre todo en verano que me la tomo así fría fresquita caliente no me ha gustado tanto la verdad pero fría de la nevera buenísima parece que te tomas ahí un batido de coco no sé está súper súper buena tiene un poquito de regustillo así dulce aunque no es importante añadirle azúcar porque no lo necesita pero también os la recomiendo muchísimo el precio es verdad que no es muy económica pero es que está buenísima de sabor he probado otras marcas y no me han gustado tanto como esta así que también otro totalmente descubrimiento de este año y por último como descubrimiento de este año que éstas sí que las han sacado nuevas este 2020 os recomiendo totalmente que probéis estas patatas churrería de mercadona que a nosotros nos encantan son súper súper crujientes y desde que las hemos probado tampoco nos pueden faltar en nuestra despensa de chucherías y de patatillas así que también otra cosa que no es nada la cara y que os recomiendo totalmente y estos han sido mis favoritos de mercadona para este 2020 espero que os hayan gustado que os den ideas si alguno de los productos no los habéis probado os animo a que lo hagáis porque os van a gustar realmente sabéis que mi opinión es certera que no os voy a mentir así que espero que os haya gustado y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo os mando un besazo muy muy grande un besazo muy grande y